Es el desafío escape del cuarto. ¿Será que María, Clara y JP van a poder escapar? ¡Guau! ¡Buena suerte! ¡Ay, no! ¡Estamos presos, María! ¡Ayuda! ¿Y ahora cómo vamos a poder salir de aquí? Van a tener que pensar. ¡Estamos encerrados aquí adentro! ¡Ah! ¡Necesitamos encontrar las llaves de los candados! ¡Vamos a buscarlas! ¡Mira, JP! ¡Qué divertido! ¡María, la llave debe estar aquí adentro! ¿Tú crees, JP? Entonces voy a comenzar. ¡Yami! ¡Mira! ¡Había una muñeca de María Clara! ¡Qué bonita! ¡Muñequita! ¿Has visto la llave en algún lugar? ¡No! Así que van a tener que seguir buscándola. ¡Mira! ¡Es un slime de María Clara y JP! ¡Cielos! ¡La llave podría estar aquí adentro, JP! ¡Sí, vamos! ¡Ábrelo, ábrelo! JP, creo que la llave debe estar en este plato que está en el medio. Yo también creo que está ahí, María. ¿Un celular? ¡María! ¡Ese teléfono debe ser para que pidamos ayuda! ¿Hola? ¿Qué tienes, la llave? ¡Pero necesitamos ayuda! ¡Ah! ¡Ay, no! La llamada se desconectó. Intentemos de nuevo. Bien. ¡Un muñeco de JP! ¡Qué divertido! ¿Sabes en dónde está la llave? Creo que nos queda solo una oportunidad. ¡Buena suerte, María! ¡Muchas gracias! ¿Pero qué puede ser eso? ¿Unos binoculares? ¡Sí! ¡Eso mismo! Déjame ver el agua. ¡Mira, JP! ¡Está allá adentro! ¡No lo creo! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Yay! María, cuidado con la llave. Está bien. ¡Lo logré, JP! ¡Wow! ¡Buen trabajo! María, ahora debemos encontrar las otras seis llaves. ¡Vamos! ¡Vamos! JP, par o impar. JP, par o impar. El número 48 y el número 40 son dos números pares. Y los números 47 y 33 son números impares. 19 es impar. 19 es impar. El 31 es impar. 21, impar. 24, 30 y 38 son todos números pares. Y por último, 10. ¡Oh! ¡Yay! ¡Vamos! J.P., ¡encontré la llave! ¡Eso es, María! ¡Vamos, JP! ¡Lo logramos! ¡Felicidades! Listo, María. Ahora solo nos faltan cinco llaves. ¡Mira! ¡Me encantan los globos! Hay que explotar los globos para encontrar la llave. ¡Buena idea, JP! ¡Vamos! Yo primero. Mira cómo lo voy a lograr. Ya veremos. ¡Bien, María! ¡Ahora te toco! ¡Bien, aquí voy! ¡Casi! Lo intentaré otra vez. Bien. Veamos ahora. ¿Pero qué es eso amarillo? ¿Será que es la llave? ¡Ay, qué bonito! ¡Es un pollito! ¡Y tiene la llave! ¡Muchas gracias, pollito! ¡Y mira, María! La madre vino a buscar a su hijo y trajo otra llave. ¡Ey! 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 ¡Tocamos abrir otra! Ahora vamos con la llave cuatro. ¿Cajas misteriosas? Esto no parece ser bueno. Vamos a ver. Voy a escoger esta de aquí. ¡Miren! ¡Dos cepillos de dientes! Es muy importante cepillarse los dientes después de cada comida. Qué mal que estos cepillos no nos sirvan para abrir candados, ¿no? Es mi turno. La blanca. ¿Qué es eso? ¡Masillas! ¡Qué divertido! Y son de María Clara y JP. ¿Las masillas de María Clara y JP? Tiene cuatro masillas de María Clara y JP y cada una con dos colores. Toma, JP. Dos para ti y dos para mí. Cielos, muchas gracias. Quería mucho estas masillas. Ahora voy a elegir este de aquí. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es? ¡Una cucaracha! ¡No quiero! ¡Una cucaracha! ¡Una cucaracha! ¡Una cucaracha! ¡Una cucaracha! Cielos, espero que pueda encontrar la llave. ¡Ahí ya! ¿Y qué es esto? ¿Un vaso? ¿Y una varita? ¡Oye! ¡Una flor! ¡Qué linda! ¡Ahora voy a escoger el rosa! ¿Qué es eso? ¡Cielos! ¡Qué divertido! ¡Unas papitas! ¡Qué delicia! Voy a probar una papita. ¡Qué susto! ¡Ay, María! Pensabas que eran unas papitas, ¿no? ¡Rayos! ¡No me gustó ese troleo! ¡Ahora voy a escoger el rojo! ¿Y qué es eso? ¡Un dinosaurio! ¡Ahí viene otro dinosaurio! ¡Ahí viene otro dinosaurio! ¡Cielos! ¡Cielos! ¡Qué bueno que nos libramos de él! Tranquilo, que me toca abrir la próxima caja. ¿Pero qué es esto? ¿Una pistola de dinero? ¡Eso mismo, María! ¡Prueba! ¡Qué divertido! ¡María, somos ricos! ¡Woohoo! Este dinero no vale de nada aquí. Es verdad, JP. Te voy a dejar elegir la última caja. Gracias, María. ¡Cielos! ¡No puedo creerlo! ¡Pero qué lindo! Son nuestros muñecos, María. Toma, este es el tuyo. ¡Qué divertido! ¡Vaya, qué divertido! ¡Oh, Irene! ¡Miren! ¡Este muñeco tiene la llave! ¡Cielos! ¡Y María Clara también tiene una llave! ¡Increíble, María! ¡Qué suerte! ¡Encontramos dos llaves! ¡Lo logré, JP! ¡Yo también lo logré, María! ¡Ahora solo les falta una llave! ¡Encontremos la llave que falta, María! ¿Para qué será esto? Creo que esas bolas son para derribar eso que está allá. ¡Buena idea, JP! ¡Mira, JP! ¡Encontramos la última llave! ¡Muy bien, María! ¡Dame esos cinco! ¡Vamos! ¡Vamos a salir de aquí! ¡Vamos, Jota! ¡Pensé que tú puedes! ¡No puedo creer que encontramos la última llave! ¡Woohoo! ¡Te logramos! ¡Eh! ¡María, ¿por qué no saliste? ¡Te quedaste presa ahí adentro! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Maravilloso, María Clara y JP! ¡Pudieron terminar todas las misiones! ¡Y lograron escapar del cuarto! ¡Felicidades! ¡Chao! ¡Orooo! ¡Así es Aéreo! ¡Y videógrafo se lo escuchó con Dios! ¡Y 임os a ojo! ¡Séreo! ¡Vamos, abogados! ¡No del cuarto!